Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Auto al Día. Lo estamos iniciando en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2017. Desde aquí le proponemos estos temas para compartir hoy en el programa. Tendremos las novedades de Volkswagen, Ford, Citroën, Opel y Toyota. Muy bien, comenzamos con las novedades que nos quedaron de Frankfurt, entre ellas por supuesto Volkswagen, tras esta primera pausa. De todas las novedades que presentó Volkswagen y que veremos en este informe, la que más sentimentalmente nos llega es el regreso de la combi, aunque ya no se va a llamar probablemente así. Preparamos este informe de las novedades de la marca alemana. Iniciamos formalmente esta visita a lo que es las marcas del grupo Volkswagen. El Salón de Frankfurt, donde Volkswagen juega de local en este pabellón número 3, se alterna con París. Los años pares es el Salón francés, los años impares el alemán. Aquí, en este inmenso pabellón, adelante de la muestra que tiene hasta 11 pabellones, el grupo Volkswagen estaba mostrando las novedades para hacer el futuro real. Y se trata de la familia ID. ID es toda una familia de vehículos eléctricos. Y el primero que vamos a conocer se trata del ID Bus. Un vehículo que en enero de este año, en el Salón de Detroit, fue presentado como primicia mundial. Y ahora se está mostrando en lo que hace al Salón alemán. El ID Bus va a ser un homenaje a la histórica Kombi en un regreso que está programado para el año 2022. Y por supuesto, con la inspiración de la vieja Kombi, pero toda la tecnología de los autos eléctricos del futuro. Este auto va a tener 370 caballos y 600 kilómetros de autonomía como marca Volkswagen. 8 asientos en su interior y tracción 4Motion, es decir, una tracción eléctrica a las 4 ruedas. Y para el año 2022, este ID Bus debería ser real. Además, hubo novedades para presentarse también para este futuro. Para nosotros, algo lejano, para la industria, inmediato. Y así, este ID Cross se estuvo presentando a la prensa de todo el mundo. Se trata de una mezcla de estilos entre un SUV, palabra tan de moda, pero también una Coupé o como se lo denomina ahora, un Crossover. De todas formas, Volkswagen anticipa que para el año 2025 va a ofrecer 23 nuevos modelos eléctricos. Invertirá más de 6.000 millones de dólares en los próximos 5 años para que esta familia ID sea realmente una realidad. En cuanto a la arquitectura, ID propone vehículos que van a tener autonomía de entre 500 o 600 kilómetros. También estaba el compacto ID para el año 2020, que debería ser este auto el primero que salga de esta familia. Se había mostrado en el Salón del Automóvil de París en el año 2016, con 170 caballos y tracción trasera. Convivirá con la nueva familia Golf. Ahora, si vamos a la realidad un poquito más terrenal, la gran novedad de Volkswagen para el Salón de Frankfurt 2017 se trató del T-Rock. Primera cosa que hay que decir, no llegará a Argentina. Este auto no se producirá en Pacheco, no se lo va a importar. Por ahora tiene objetivos para el mercado europeo. Se trata, según lo que dice la carpeta de prensa de Volkswagen, de un nuevo crossover para el segmento SUV. Que yo sepa, segmento SUV no hay. Uno tiene segmento A, B, C, D. Los SUV son un estilo, pero bueno, así lo ha definido Volkswagen en esta confusión general en la que a todos llamamos SUV y de esta forma es más fácil vender un producto nuevo. En realidad también es el primer Volkswagen SUV que tiene carrocería de dos tonos. Y, por sobre todas las cosas, dentro de los parámetros de Volkswagen, buscando un vehículo moderno, alegre y juvenil. La plataforma es la MQB, la misma que acaban de presentar en Brasil para fabricar al Polo en versión regional. Ahora se está viendo que sobre la misma se pueden mostrar distintas variantes como este SUV T-Roc, que por supuesto va a ofrecer tracción integral 4Motion. Además, se mostraron distintas versiones, como este T-Roc de la serie Airline, que va a tener más potencia y un aspecto más deportivo. Va a ser también una nueva estrategia de SUV que Volkswagen tiene prevista a partir de T-Roc, la nueva T1, el Atlas en el tope de gama y también, por supuesto, la nueva T-Roc van a estar presentes. Pero este T-Roc marca una entrada de Volkswagen en un segmento en el cual no tenía presencia. Pasemos mejor a todo lo que tiene que ver con la posibilidad real de estar presente en el mercado argentino. Volkswagen también estaba presentando novedades para todo lo que tiene que ver con los productos más deportivos, la familia GTI. Y de esta forma vamos a ver novedades que tienen mucho que ver con la historia, porque este GTI de Golf de la primera generación de 1976 estaba presente para mostrar precisamente de dónde viene la tradición, de dónde viene la historia y cómo Volkswagen creó este producto que tenía 115 caballos con un motor 1600, tapa de 16 válvulas y así con un interior deportivo para aquella época con las clásicas butacas con tela escocesa cuadriculado en rojo y negro, se lanzaba un auto que iba a convertirse en mito y en leyenda. Y en carrocería tres puertas, algo que vemos está desapareciendo a nivel global, pero sobre todo a nivel regional. Sobre aquel mito se está presentando al nuevo Golf GTI Performance para 2018. Este auto confirmado va a llegar a Argentina porque el Golf se importa y esta forma hace que todos los cambios que tenga en origen se produzcan luego para el mercado nacional. Así que esperemos que la variante Performance que traigan para aquí, que puede tener potencias entre 235 y 245 caballos y este interior totalmente renovado, también tenga esos detalles como la palanca de cambio tipo pelotita de golf o los asientos con aquella tela similar en lo que hace a su diseño al primer Golf GTI. Sería realmente un lindo homenaje. Además, el polo nuevo estaba mostrando su variante GTI. Esta es la cara del polo europeo. Difiere de lo que le vamos a mostrar en próximos programas con el polo brasileño que tuvo un nuevo rediseño para las trompas, particularmente los faros y el paragolpe. Pero esta versión GTI va a tener la posibilidad de montar un motor de 200 caballos y 320 Nm de torque. Además, va a ser el primer polo que va a venir con los frenos de discos pintados. Y la variante GTI es probable que llegue a Argentina, pero no de forma inmediata, quizás para 2019 o 2020. También se estudia una variante regional que podría ser denominada GTS con el motor 1.4 turbo sobre esta plataforma modular MQB y así tener en la región un polo GTS 1.4 de unos 150 caballos. El polo que estamos viendo aquí en Europa tiene la misión de renovar los autos del segmento B de la marca alemana. En la región, en Brasil, va a reemplazar al tradicional polo que acá nunca se conoció bicuerpo. Para los argentinos, la palabra polo tiene más que ver con un tricuerpo. Desde el polo Classic o ahora el polo que viene de la India. Pero en realidad, polo nació siempre como un vehículo bicuerpo, digamos lo que sería nuestro Gol, pero en el mercado europeo. Y si hablamos de segmentos, el app para el segmento A también estaba mostrando una variante GTI. Fíjese que el app europeo es diferente, tiene un pilar C más corto, el baúl es más chico y además esta variante GTI va a tener la posibilidad de montar un motor de 115 caballos que va a ser exactamente la misma potencia que tenía el primer Golf GTI allá por mediados de la década del 70. Para el Mercosur no hay por ahora indicios de que un app GTI sea producido. Es más, es casi seguro que la variante 3 puertas de nuestro app va a desaparecer. Hoy Brasil la fabrica nada más que para Argentina. El resto de los mercados no está consumiendo app 3 puertas. El Gol 3 puertas también está ya condenado a desaparecer, con lo cual, muerto el Fox hace un tiempo, no quedarían variantes de 3 puertas en la última marca en defenderlos, como es Volkswagen. Aquí estamos viendo también algunas variantes de Golf en sus versiones GTE, que es un híbrido que hace un consumo de menos de 2 litros cada 100 kilómetros. Hay que ver en qué condiciones de uso logra ese consumo, pero es por donde está yendo el futuro de la marca. Híbridos, eléctricos con la familia ID para el año 2020 y por supuesto siempre sobre la fuerza de Golf que va a presentar una nueva generación dentro de uno o un año y medio, que va a ser el Golf de octava generación, que debería ser el paso intermedio y ahora se está discutiendo precisamente en Volkswagen qué hacer con el Golf. Si llevarlo a un auto eléctrico para acercarlo a la familia ID, si mantener ese espíritu GTI deportivo que también le hace a la imagen del auto o en definitiva hacia dónde va la industria del auto. Mientras tanto, versiones como la Golf Sportsband todavía tienen su segmento particular en el mercado europeo. Con una estrategia que Volkswagen está montando sobre también los SUV, esta avanzada con T-Rock, la T1 All Space, confirmadísima para Argentina hacia fin de año en carrocería larga con 7 asientos y el resto de la familia Volkswagen que se estuvo exhibiendo en su enorme stand en el Salón del Automóvil de Frankfurt que hace muy poquito cerró sus puertas en Europa. Le proponemos hacer una pausa, tras la misma seguimos viendo novedades desde Frankfurt, en este caso con el stand de Ford. ¿Qué hay de nuevo? Fiesta, pero además una introducción con toda la historia desde el modelo que se lanzó en 1976 hasta ahora. Así quedaría la EcoSport sin la quinta rueda. En Europa se vende acá con esta configuración. Y esta es la versión ST-Line, es decir, con un aspecto deportivo. El techo está pintado de negro y los neumáticos son de 18 pulgadas. Para mí la EcoSport tiene que tener la rueda colgando. Pero bueno, acá están lanzando un nuevo rediseño para el Fiesta y lo festejan con mucha historia. Primer Fiesta, ¿sí? 1976-1983. No se conoció en Argentina y en tan solo 58 meses este auto ya había producido un millón de unidades, la primera generación. Claro, muchos años, estamos hablando de 7 para un auto, eso en aquellos años era normal. Mire, lo invito a subir al primer piso. Vamos a conocer el Fiesta 2. Un auto totalmente nuevo. En este caso estamos viendo una versión 1.4 que ya tenía, por ejemplo, caja automática y este se fabricó entre 1983 y 1989. El detalle, ¿no? Versión guía que tenía el lujo de aquel momento. Tapizados, techo, eso era, digamos, de lo más importante. Ahora, si nos vamos a lo que es la reestilización de esta línea entre el 89 y el 95, este auto, así chiquitito como lo ve, andaba a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque estamos frente a un XR2, el deportivo de Fiesta. El auto está cerrado, pero tiene butacas deportivas más allá del techo y, por supuesto, todo nuevo con una carrocería que nosotros conocimos como el Fiesta Español. Que llegó a Argentina en diciembre del 94. Estuve en ese lanzamiento. Y rápidamente cambió a lo que fue el Fiesta brasileño, donde se le hacía un restyling y este pasó a ser fabricado en la planta de San Bernardo do Campo, en Brasil. Fue el test número 10 de auto al día en versión naftera con el motor 1.4 y el test número 13 con el motor 1.8 diésel. Este auto que está acá, cero kilómetros. Nunca rodó. Se guardó para ocasiones como esta. Luego, 1999-2002, viene un rediseño. Es decir, el auto no cambia de generación. Sigue siendo la misma carrocería, pero se le hace un rediseño que a mí no me gustó como quedó. Incluso hay alguna pérdida en el Mercosur de calidad, sobre todo en los motores. Se dejó el Yamaha y se pasó al C-Tecro Campo. 2002-2008. Para nosotros, este Ford Fiesta también es muy conocido porque siguió siendo brasileño, pero pasó la producción a una nueva fábrica de Ford en Brasil, Camasari. Y allí, desde allí, llegó a Argentina. En la misma planta se hizo también Ecosport sobre esta base. Ya nos vamos a 2008, hasta ahora, 2017, para Europa cortó aquí, para los argentinos que compramos Fiesta Mexicano o Fiesta Brasileño, aunque ahora Deca Mazari pasó nuevamente esta generación a San Bernardo do Campo, este es nuestro Fiesta actual. Pero toda esta historia no tendría un final lógico si no le presentamos al nuevo Fiesta. Entonces, todo este lugar es el que Ford ha determinado para esta nueva versión de este Ford Fiesta importante para las ventas de las marcas en Europa y se lo vamos a presentar en este informe. Como habrán notado, la parte histórica para Auto al Día siempre tiene importancia. Y realmente, esta presentación que Ford hizo para toda la serie Fiesta desde 1976 a la actualidad, nos gustó mucho, nos pareció muy interesante y siempre hay que saber de dónde viene el origen de un modelo. Como Fiesta, en Europa tiene un nombre ganado, también lo hizo en el Mercosur y estas versiones de las primeras generaciones que no se habían conocido o que llegaron muy tarde, como esta tercera generación que terminó en 1995 en Europa con esta versión XR2 que aquí no se conoció y para ellos fue un auto importante. En estos autos se va basando las distintas versiones de deportividad del Fiesta. Ya en 1995 aparece una nueva generación que es conocida por el público argentino que pasó a producirse en Brasil y así este modelo se iba haciendo más popular en lo que hace al Mercosur. Esta generación del año 2002 le tuvo un pequeño restyling en la trompa y para nosotros un cambio de motor que no fue tan evolucionado sino que se pasó del CETEC ROCAM 16 válvulas a 1.6 de origen brasileño. Luego la generación que va del 2002 al 2008 en Europa cuando como le decíamos la producción se trasladó a Camasari a la fábrica nueva del proyecto Amazon de Ford aquel del que mucho se habló y finalmente no salieron todos sus proyectos realizados. Quedó Fiesta quedó por supuesto EcoSport y Fiesta Max. Sobre esa generación Amazon se deberían haber hecho otras variantes como una pick-up que Ford nunca tuvo renovada para el Mercosur y también un monovolumen. Y esta nueva generación de Ford Fiesta que ya lleva más de 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo presenta algunas variantes interesantes como esta de color ocre que es la Active una versión con más despeje al piso cosas que se experimentaron en el Mercosur y que también llegaron a Europa donde se están de a poco imponiendo para distintas necesidades de distintos clientes. Ahora bien este sistema SYNC 3 que Ford está incluyendo en Fiesta va a pasar a tener relevancia porque monta una pantalla de 8 pulgadas con un sistema de audio muy mejorado VIO y además hay distintas opciones de carrocería a nosotros nos gusta mucho esta variante tres puertas del Fiesta no conocida en las últimas generaciones en el Mercosur y como le mencionábamos en este programa las carrocerías de tres puertas están desapareciendo de oferta en nuestro mercado no solo con los deportivos como era Renault Coupé en el caso de Megane y que ahora pasa a ser una variante de Megane de cinco puertas para la familia RS sino en los pequeños autos citadinos también las tres puertas ya no serán opción Ford en este stand en el salón de Frankfurt 2017 dio mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la parte deportiva no solo con los productos específicamente deportivos como el Mustang que estaremos viendo sino con las series ST-Line un aspecto de deportividad como para ganar así nuevos clientes precisamente para ganar nuevos clientes Ford presentó hace un poco tiempo en Europa a la variable de Ford EcoSport y aquí estaban mostrando a la versión ST-Line EcoSport es un producto diseñado en el Mercosur que ha sabido ganarse su público en Europa desde el año 2014 que se puso a la venta hay más de 150.000 unidades patentadas en Europa de esta EcoSport que ahora se está ofreciendo con tracción integral o sea la conocida como All Wheel Drive y tiene motores diversos 1.5 turbodiesel de 125 caballos más otras tres opciones de motores EcoBoost de un litro de hasta 140 caballos de fuerza en el caso de esta ST-Line se está ofreciendo distintas opciones por ejemplo la carrocería Vitono donde el techo está en este vehículo pintado de negro eso lo hace a nuestra forma de ver más alto al vehículo es como que lo estira estéticamente hacia arriba y de esta forma a pesar de tener un rodado 18 el auto pareciera que tiene ruedas de tamaño pequeño por ese corte que le da el Vitono de todas formas es una alternativa interesante como está creciendo EcoSport en Europa y en esta variante All Wheel Drive la incorporación del tren trasero Multilink pasa a ser diferencial nosotros que habíamos probado en la EcoSport anterior a todas las motorizaciones incluyendo la gasolera la naftera y también la All Wheel Drive habíamos llegado la conclusión de que muy pocos clientes saben valorar lo que es el tren trasero Multilink ya que no es una cuestión solamente de deportividad de cómo se toman las curvas sino como el auto en el día a día va siendo mucho más confortable para los pasajeros tanto conductor y acompañante como fundamentalmente para aquellos que viajan en las plazas traseras que no sufren el rebote de un eje rígido y sigue el confort de cómo apoya un tren trasero independiente por suerte en el restyling que llegó ahora a Argentina Ford mantuvo en oferta a la variante All Wheel Drive con ese tren trasero que allí lo estamos viendo en funcionamiento pero volvamos por un instante dejemos lo que es la EcoSport en caminos rurales europeos para ir a otra develación que también tiene importancia para el público argentino porque en el centro del stand más allá de las variantes GT de los Ford más deportivos estaba la variante GT de Ford Mustang un vehículo que ha sabido también ganarse su lugar en Europa desde que el vehículo fue lanzado en el viejo continente con esta tendencia de One Ford en el año 2015 más de 30.000 Mustang vendidos en Europa y este Mustang GT línea nueva que se había mostrado en el salón del automóvil de Detroit en enero nosotros le decíamos bueno este que estamos viendo en Detroit va a ser para el mercado de los Estados Unidos hay que esperar la homologación del auto para Europa con las luces específicas para Europa para así conocer la variable que va a llegar también a Argentina llegó el momento entonces de conocer a esta versión de Mustang 2018 para el mercado europeo y lo más importante son los cambios no sólo estéticos sino también en la parte del interior donde el vehículo monta todo el sistema nuevo SYNC va a tener mucha tecnología agregada y por supuesto se le va a incorporar el control de crucero adaptativo la detección de peatones el mantenimiento de carril cosas que nosotros habíamos criticado en el Mustang que todavía se vende en Argentina que le faltaba a este auto ya que muchas de ellas por ejemplo tenía un Mondeo o un Focus Titanium y el verdadero super deportivo de Ford en Argentina no lo estaba ofreciendo la mecánica V8 5 litros va a llegar a 450 caballos con una nueva caja automática de 10 marchas la parte estética se la podemos confirmar que lo que usted está viendo aquí como nuevo aspecto en cuanto a la trompa y la cola los faros de este Mustang tal cual va a llegar a la Argentina porque nosotros tenemos por ahora la homologación europea entonces este auto es el que va a venir para nuestro país seguramente el motor V8 también sufra la evolución a los 450 caballos y entendemos que la caja también va a ser esta automática de 10 marchas no se ha confirmado por ahora que Ford empieza a importar la variable EcoBoost de Mustang así que vamos a estar atentos a cualquier novedad que podamos tener en cuanto al mercado europeo hay algunos opcionales como una suspensión MagnaRide ajustable y un escape que Ford llama buen vecino que hace silenciar al V8 de manera arbitraria para evitar por ejemplo el arranque en frío molesto a la mañana o llegar a un vecindario muy tarde y que el V8 perturbe a nuestros vecinos así que no sabemos si estos opcionales también van a estar disponibles en Argentina en cuanto a las prestaciones Ford declara un 0 a 100 para este 5 litros V8 de 4 segundos en Argentina la variante Mustang va a estar llegando en un momento muy importante porque si bien quedan unidades todavía en stock de la línea vieja Chevrolet ha renovado al Camaro y así la pelea eterna se ha trasladado a territorio nacional por primera vez vamos a poder tener ambas carrocerías modernas cuando Ford presente este rediseño de Mustang y esté en condiciones más parejas para pelear con el nuevo Chevrolet Camaro que sin dudas en la generación anterior perdía en calidad y en equipamiento contra el producto de Ford pero ahora que Chevrolet renovó al Camaro lo ha igualado o tal vez para muchos superado en cuanto a equipamiento en cuanto a calidad cosas que le faltaban al producto de General Motors es muy bueno que en Argentina podamos tener más que el Cars a la venta lógicamente el precio es elitista hablamos de autos de 95 mil dólares no son para todos además de tener el dinero hay que tener la necesidad de tener un Mustang y poder tener todo para mantenerlo y disfrutarlo no es mucha la gente que lo puede hacer pero si cada vez que uno se cruza con un Mustang o con un Camaro puede disfrutar aunque sea de verlo pasar o de escucharlo pasar y esto es gracias a esta variable que hoy permite la marca Ford y la marca Chevrolet para tener a los más que el Cars y trasladar la histórica lucha Ford Chevrolet en nuestro país a estos superdeportivos continuamos y continuamos en Auto al Día continuamos en el Salón de Frankfurt 2017 nos vinimos aquí en el pabellón número 8 al pequeño stand de Citroën pero por lo menos hay presencia de la marca francesa porque por ejemplo la otra parte de la empresa como es DS o inclusive Peugeot no están presentes en el Salón Alemán ¿qué mostró Citroën? esto único exponente de PSA en el Salón del Automóvil de Frankfurt se la bancó Citroën yendo a jugar de visitante a Alemania ni Peugeot ni DS tuvieron presencia y como sabemos en esta diferenciación de imagen que PSA está haciendo sobre sus marcas a Citroën le toca la parte de una marca rupturista volviendo a diseños realmente diferentes a lo conocido este es el Citroën C3 europeo y por supuesto la evolución que ha logrado este modelo es mucha con respecto al C3 que se vende en Argentina hasta le podríamos decir que es una variante y evolución del Cactus que es un vehículo lanzado en 2014 y que llegó aquí en 2017 con muchas mejoras por ejemplo la pantalla por ejemplo el tablero aunque mantiene la caja de quinta y el motor de 1.2 litros otra variante que estamos viendo es la generosa guantera donde estaba toda la información de este producto expuesto allí en el stand que pasa a ser como es tradición en Citroën la mesón la casa Citroën esta es lo mismo para cualquier escenario de un salón del automóvil y nosotros viendo en detalle cuáles son las diferencias y las similitudes por ejemplo la manija de puerta tiene esta correita como para llevar y traer la misma como habíamos visto en el Cactus ahora la gran novedad es este SUV C3 Aircross yo no sé por qué tienen esta obligación de ponerle SUV o SUV en el nombre como para decir si miren hicimos un SUV y se lo estamos poniendo en el nombre realmente esta variable de C3 Aircross marca un poquito la evolución de Citroën hacia ese terreno explorado en principio con vehículos solo levantados del piso y ahora ya en su carrocería tratando de parecer también y ser un SUV es curiosa esta decoración en la ventana trasera en el pilar C con esas especies de plásticos pegados como se veían las viejas ambulancias pero bueno ahora parece que esta moda está llegando también a estos vehículos por ejemplo con una combinación de naranja entre esas líneas los porta equipajes los espejos y en el frente todo el aro del contorno de las DRL si vamos al interior muy buen equipamiento butacas cómodas amplias como está siendo norma en los Citroën calefaccionadas en las variantes tope de línea y lo que a nosotros particularmente nos llamó la atención son las toberas de aire o el calefacción por su diseño moderno realmente es una vuelta de estilo un toque diferente a lo conocido el Head Up Display que es esta variable ya introducida en varios productos de PSA y un tablero por suerte convencional con cuatro agujas donde la pantallita todavía no está del todo integrada al mismo y la posibilidad de seleccionar el terreno donde el auto va a transitar por medio del sistema de perillas como se inició en el Peugeot 3008 y ahora se utiliza esa tecnología también para estos productos aquí estamos viendo en este video de Citroën esta evolución que nació con el Cactus con el Aircross Concept en 2015 un año después que el C4 Cactus salió a la luz toda la tecnología de los Airbamps como ellos le están dando importancia a esta moda que no sabemos si va a venir para quedarse o será Passat como pasó con muchas cosas el volante fijo del Citroën C4 por ejemplo el Citroën C3 y luego la variante Aircross sobre el mismo habla también a las claras de cómo al utilizar una plataforma modular se pueden hacer diferentes estilos de autos diferentes carrocerías y esta variable que está tomando Citroën incluyendo el C5 Aircross que va a ser por ahora la variable tope de gama incluyendo el Aircross Concept de 2017 que generó a este nuevo C3 SV que ya se está presentando de serie a partir del Salón del Automóvil de Frankfurt es la nueva tendencia para Citroën hacer vehículos por un lado diferentes a lo conocido buscar un público o un target como le gusta decir a la gente de marketing que se fije más en este estilo de autos que proponen otras cosas no solo para el uso diario sino también para como uno quiere mostrarse con el vehículo ahí veíamos como se puede cargar el celular por inducción como la banqueta trasera puede desplazarse hacia atrás y hacia adelante generando más capacidad de carga y menos habitabilidad en función de las necesidades un vehículo para distintos usos para gente que por supuesto quiere tener la posibilidad de salir fuera del camino con ciertas y lógicas posibilidades de hacerlo pero con muchas limitaciones porque el vehículo no es 4x4 así que para un off-road light un off-road europeo se puede decir el vehículo estaría cumpliendo bien con esa función la posibilidad de cooptar con la detección del lector de señales que hace que el control de crucero detecte la señal que en la guía está indicando la velocidad máxima y se adapte a esa velocidad y así imposibilitar que nos hagan multas el control de descenso también es interesante para un vehículo que propone cierta aventura off-road y esta tecnología que le está mostrando aquí auto al día en este video de este C3 Aircross ya está también disponible en el mercado nacional en el nuevo Peugeot 3008 que les traemos mostrando en próximos programas por ahora estas son las novedades de Citroën nada de esto está confirmado para Argentina pero fue interesante saber que la única marca EPSA presente en Alemania para jugar de visitante fue el doble show continuamos en este caso vamos a mostrar novedades de la marca Toyota aquí en el salón de Frankfurt 2017 no hay mucho pero para los que la estaban esperando esta es la nueva Land Cruiser seguimos nuestra recorrida por el salón del automóvil de Frankfurt Toyota presentó el CHR High Power Concept es un vehículo diseñado en un centro de estudio que tiene la marca al sur de Francia se está mostrando como novedad el vehículo original se lanzó a fines del 2016 en Europa sobre una nueva plataforma y ahora esta variable se estaba dando a conocer con neumáticos de 20 pulgadas y prometen más potencia que los 122 caballos DIN originales del producto pero dicen que la información final se va a dar a conocer cuando comience el año 2018 es decir tal vez en el salón de Detroit en enero donde confirmamos que estará auto al día ya puede haber alguna información definitiva además se está mostrando la nueva generación de Land Cruiser un vehículo que tiene más de 65 años de historia porque se lanzó en 1951 y hoy es vendida en más de 190 países esto es un verdadero SUV no hace falta ponerle SUV en la patente para que la gente lo reconozca como tal y se estaba ofreciendo con la mecánica 2.8 turbodiesel 177 caballos de nuestra Hilux o motores nafteros 2.7 4 cilindros 161 caballos también montado en Hilux en Argentina para exportación y un V6 de 4 litros nafteros de 249 caballos cambios fundamentales en la trompa para cambiar el diseño del vehículo mientras estamos viendo el interior de este SUV que va a tener opción de neumáticos 17, 18, 19 pulgadas que tiene 21,5 centímetros de despeje al piso y que va a tener ángulos de ataque de 31 grados y salida de 25 lo que se dice un verdadero SUV hecho y derecho y también se estaba mostrando esta Hilux Invincible un show car le llaman ellos no deja de ser una pick up Hilux con algunas calcos que pusieron Invincible y por supuesto nosotros nos interiorizamos más en el dibujo de los neumáticos sería interesante ver una Hilux que ofrezca estas alternativas los faros que tiene la tecnología LED y además lava faros en la trompa también podría ser interesante y el resto es nuestra Hilux habitualmente conocida fabricada aquí y ensar y ensar estoy observando el interior de un Opel Astra se acuerdan del Astra era General Motors era un Opel con la marca Chevrolet en la parrilla y en la cola luego General Motors decidió deshacerse de Opel no la mató como marca sino que la vendió la compró PSA y por lo tanto ahora pertenece una marca alemana a un grupo francés aquí en Frankfurt Opel tiene su stand precisamente en el stand en el pabellón de los franceses al fondo el número 8 no está adelante con los alemanes parte del destino de esta marca que conocemos aquí sus novedades Opel que ahora está dentro de lo que es las marcas de PSA ha tenido presencia pero en el pabellón número 8 y allí había dos novedades dos lanzamientos importantes por un lado Grandland X un SUV para el segmento C con 4 metros 47 de largo que va a tener también en principio dos opciones de motores un diésel automático en opción con 120 caballos y un naftero de 131 caballos con caja manual que no es más ni menos que el 1.2 turbo ya conocido en PSA además hay que decir que al pasar Opel al aura de PSA este Grandland X ya venía siendo desarrollado en colaboración entre Peugeot y Opel sobre la plataforma del nuevo 3008 lo interesante es ver como sobre una plataforma se pueden montar dos vehículos totalmente diferentes desde lo que proponen para el consumidor por parte de 3008 es todo revolucionario en cuanto al tablero a la posición de manejo ya estudiada y conocida en Peugeot pero sobre esa arquitectura Opel propone algo mucho más tradicional donde el vehículo va a tener una posición de manejo convencional con el instrumental que se ve a través del volante y no por sobre de él además esta plataforma no está prevista en principio para ofrecer un sistema de tracción integral si el grip control que le va a permitir tener algún acceso a terrenos un tanto complicados luego la tecnología ya conocida en muchos productos pasa a ofrecerse también en esta variable de Opel Grandland que va a tener la posibilidad de modificar la estructura del Peugeot y en las versiones más lujosas diferenciarse dentro de lo que es la gama Grandland por el techo pintado de color negro aquí estábamos viendo precisamente lo que le comentábamos cómo se puede hacer un interior convencional donde Opel también pone especial énfasis en los espacios guardaobjetos para ellos creen que es muy importante tener presencia para los mismos y en eso también se diferencia del Peugeot 3008 en Europa se está lanzando en un precio aproximado a los 22.000 euros dependiendo del mercado y tiene que salir a pelear entre los SUV del segmento C digamos que más allá de 3008 Kuga los coreanos o también la variable Compass de Jeep están dentro de sus rivales a nivel europeo y en muchos casos a nivel global no hay ningún indicio de que Opel pueda volver a Argentina porque mucha gente nos pregunta bueno ahora que PSA tomó la marca si están los planes de la empresa a traerlo falta muchísimo para ello todavía no hay ni siquiera una persona asignada en PSA Argentina a estudiar la marca Opel así que todavía no están previendo el desembarco de esta marca tan buena y conocida por los especialistas pero que no tuvo éxito a nivel comercial en nuestro mercado cuando se la intentó posicionar por sobre General Motors con un importador particular y también el insignia GSI como buque precisamente insignia de la marca algunos dicen que GSI ahora quiere decir Grand Sport insignia y es la variable más potente más equipada y por supuesto tope de línea del insignia un vehículo que se ofrece a partir de noviembre del 2017 en preventa pero que va a llegar al mercado europeo para el primer trimestre de 2018 por ahora se conocen motores 2 litros naftero de 260 caballos y un 2 litros turbodiesel de 210 caballos y ya para el final de este informe le mostramos el momento de relax la panadería de Opel si si tenía allí en su stand en el día de prensa a disposición de todos una panadería que estaba haciendo galletitas que salían calentitas en ese momento usted las podía pedir esta chica nos estaba atendiendo y nos sirvió nuestro capuchino como para relajarnos y terminar así nuestra visita al salón de frankfurt 2017 estamos llegando al final de este programa formusta que está siendo presentado en europa el restyling que se mostró en diciembre en estados unidos y acá ya con las luces a la europea esto es lo que quiere decir que ya está el auto que se puede importar a argentina así que estamos próximos a que seguramente lleguen las unidades y podamos tener una vez más al mustang ya actualizado en nuestro país final de este programa quiero recordarles que lo puede volver a ver cuantas veces guste ingresando en autoaldía.tv en nuestro canal de youtube si nos sigue por twitter o en nuestro canal de facebook tengan cuenta que la gente que nos sigue por facebook ha visto cosas que no mostramos en televisión así que si le interesa y está en ganas de tener contacto con nosotros a diario síganos allí muchísimas gracias también a pablo epifaño que nos ha dado una mano enorme para hacer esto nuestro colega del programa top motor que se emite por la señal del garage tv así que a él un abrazo y nos volvemos a ver acá está